Muy bien, eso es, eso es De Santander a Gijón De Santander a Gijón Y en hermosa carretera Y en hermosa carretera Pero llegando a Gijón Hecha, hidrata, venera Muy bien Viva historia Y cogieron par de botellitas de sidra Ahora champanada Soy de cangue, soy de llame Soy de cangue, soy de llame Soy de me lleve del camino Soy de la pola de lena Y en Villaviciosa viva Cómo es tanta la violencia que tiene Ferocardín Y en hora y media me pongo a decirse un arcaballín ¡Viva historia! ¡Viva historia! ¡Viva historia! ¡Viva historia! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Vamos la ve бизнес de Mainوس Y vamos, la ve 27 baila bien ¡Bien! ¡Ya, ya, ya ¡Ya, ya! vestís noise ¡Ya, ya, 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 ya! Cómo reluce la calle de Arcalá, cómo reluce, cómo reluce Cómo suben y van los andaluces, vámonos, vámonos Arca fe de la unión, dónde está el chiclanero, cucha de Juan de Dios Ay, eres bonita, eres bonita, conocimiento, pasión no quita Vente conmigo y dile a tu madre que soy tu primo ¡Vale! ¡Bien! Venga vino y alegría ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Eso es, eso es! ¡Entra esta valiente! En mi arrocita la confitera Me da merengue, me da merengue Me daba dulce, me da merengue, pa' que la quiera Y tiene unos dientes, tiene unos dientes Pa' este granito de arrojo leje Con el lunar me va haciendo preverica ¡Alma!